Este pavo, chavales, está de extensible, con chetos, tú. Diez horas jugando con chetos. Diez horas, tú. ¡Uh! ¿Qué cómo no embaneaste, tío? Que lleva... Ah, buena. O sea, que lleva 52, 44, 24, 40, 23, 42, 15. Pásamelo, pásamelo, pásamelo. Ahí me ha reventado ya, eh. Funao. Me lo cargo Funao. Yo estoy Donatello. Guau. Lo acabo de ver. ¡Hala! Otro Funao. ¡El Luis Funao! Venga, Luis, pa' casita. ¿Qué haces tú? Pero en streaming no... En streaming no tiene nada puesto. No se ve. Tiene el minimapa tapado. Tendrá el UAV constante ese, ¿no? Ah, bueno, claro. Sin más cojones. El full UAV. ¡Italiani, eh! El panini este, tú. Vamos a ver. En el juego se verá mejor. En el juego, a ver. Se verá mejor. Vendedor. Vaya julapa de pavo, eh. Denuncia de todos el canal, coño. Sí, ahora lo denunciamos el canal. Está la rata. Vale, está siguiendo Tokiski, eh. Sí, sí. No le sigáis, que encima tendrá lo de chat, de follow ese de 20 minutos, ¿no? Algo así. Seguro. Sí, porque nadie le está diciendo nada por el chat. Yo le tenía algo así, ¿no? ¿Lo tienen algún...? Destruyendo Call of Duty, tú. Sí. Dice que no deja escribir en el chat. Don't forget to follow me. Enjoy the stream, dude. Yo que la dicho él era por voz. No, no, hombre. Basta con música, ¿no? El cabrón. Yo lo tengo bajado. Lo tiene puesto abajo en la descripción. Vaya gualtrapa, ¿eh? Mira, mira esto que tiene, gente. Dice... Destruyendo Call of Duty Warzone. Don't forget to follow me. Enjoy the stream. ¿Cómo se denuncia aquí, tú? ¿Denunciar...? Sí, ahora... No, cuando acabe la partida la hacemos, ¿sabes? El tío lleva 10 horas en directo, ¿eh? Vaya enfermedad, tú. ¿Llevará 10 horas y media en directo con Chetos? ¿Las 10 horas y media? ¿O qué sí, no? Puede ser. Dale, locos, tío. Mira, va con... Materia oscura de... ¿Qué es eso de zombies? En la OTS, no sé lo que es. Es una materia oscura rara, ¿no? No sé. Vale, va al directo a un segundo, ¿eh? ¿Puedo ver esto? ¡Uno! No tiene aimbot, ¿no? Con eso no tiene aimbot, ¿no? ¿Esta es su puntería de verdad, esa? Joder. Cuando te das a puntería para todo esto. Pero sí, va borracho por la vida el pavo este. ¿Qué tal, Mara? Es como te pillo un heli así... Te has jodido. Uf. ¿Dime? Que como te pillo un heli así... Estás solo. A ver, ahora sí, cuando se tire el tío se tiene aimbot con la minigun esta, tú. Yo creo que tiene un poco, pero como va tan rápido el heli, yo creo que no lo pilla. Cuando el tío se tire, lo veremos. Mira, sí que tiene. Sí que tiene. Sí, sí, sí. Buen aimbot, ¿eh? ¡Uf! Al chinito. Vaya aim, tú. ¿Qué te parece, Luis? ¿Cómo está Warzone? Es una cosa de loco. Este pavo palma nicotiza, tú. Pues eso vale. Yo me lo aspiro. Haces bien, Luis. Haces bien. Venga, le damos, Tito. Venga. Venga, tito. Venga, Garguito. ¡Garguito! Venga, tú. Buenas noches. Venga, Luis. Venga, tito. Venga, tito. Vaya puto cheto. Pero esa materia oscura es de... Ah, que va con la materia oscura y la skin esa del Swiss que metieron, ¿te acuerdas? Sí, vale, vale. ¿Cuánto rato tienes que esperar para escribir en el chat? Pues 20 minutos, por lo menos. ¿A cuánto lo tiene? No sé, a ver. Le voy a dar polo y lo voy a dejar a seguir. Está solo para seguir. Puedes estar si tienes seguidores. Una hora, creo. Una... No, dos horas, tú. Lo tiene puesto dos horas. Un follow. Qué cabronazo, ¿eh? Un follow, todo el mundo, gente. No le sigáis. Un follow, coño. Un follow y denuncia. A la guardia civil. O sea, ahora lo reportamos y... Hombre, lo que pasa es que los chetos no se ven en... En la pantalla, digamos. Hombre, supongo que tú si no serás tonto, pero... Mira ese, tú. No tenemos con el del coche, tú. Este... Este es barato, ¿eh? Cuando se lo quita es un perry de locos, ¿eh? Cuando no... Cuando no le hace el aimlock. A ver si se lo ha hecho. Ahora también. Pero no es aimlock. Es como aimlock, ¿no? Sí, es aimlock. Sí, yo creo que también. Oh, no. Ah, blanco. Qué falso, tú. ¿Esto es el cristal? Mira, y le sale que no tiene silenciador en la skin, tú. Bueno, a lo mejor es tabú. Como le va el stream a dos frames por segundo, ¿eh? Pues bueno. Primer día de la temporada, me encuentro un hacker. Segundo, tercer día de la temporada, me encuentro otro hacker. Han tardado nada, ¿eh? De todas maneras, se ha bajado un poco, ¿eh? El tema del cheto. O sea, bueno, no sé. Sí, sí, sí. Eso es verdad. A ver, es el primero de la noche. Eso sí que es cierto. Pero aún así siempre hay... Alguno, ¿eh? Por día. Sí, es aimlock. Sí, es aimlock. Pero tú. Se le pega hasta sin apuntar, ¿eh? Pero es un perri de cuidado, ¿eh? Se le pega hasta sin apuntar. Y es bastante malo. Y los colegas son chetos también. No lo sé, ¿verdad? A este se le puna. En un coche a este tío se le revientan. Bueno, llega a pillar a nosotros en el coche, tío. Ah, pues para lo malo que eso es muy bien. Ya, tiene puesto eso de las placas y tal que se ha puesto todo el mundo, que no entiendo por qué, pero... ¿El qué de las placas? Eso de... No sé. La gente que se pone en el stream, digo. Ah, vale, vale. Estás gilipolle. Bueno, tú te lo pondrás dentro de poco, ¿no? No, no, a mí no me... A mí me gusta tener stream limpio. A mí eso no me gusta. No digo muy en la tienda, tú. Doscientos... Mil doscientos siete veinte. A ver qué hace ahora. A este se lo matan, ¿eh? A este se lo matan. Que sí, que sí, que sí, que sí. ¡Uy! ¡Tiene miedo! ¿Qué hace? Marisco. ¿Qué tiene miedo? Pero... ¿Pero qué vas con aimbot, hijo? ¿Quieres pushear? Diez horitas, sí. Diez horas y media, ¿eh? Está extensible con chetos. Hombre, la cuenta es nivel... No, pero... No... No puede haber estado las diez horas con chetos con esta cuenta, ¿eh? Nivel trece solo. ¡Holy puh, eh! Ojo, quiero hacer el super salto, ¿eh? Lidera buena, en verdad. ¡Pu! ¡Lot! ¡Toma! ¡Foi buh! ¡Mama, tú! ¡Toma! ¡Ha matado a otro! Ah, no, ha sido el compi. No, 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 ha sido el compi. Que cuidado con el compi también, ¿eh? ¿Tiene más miedo este tío? Pero... ¿Será el otro cheto o qué? Ahora lo miro también, a ver. Se está poniendo las botas el otro pavo también, ¿eh? Sí, él, él, él... Ah, yo también lo voy a repartar a este. Trampas y abuso, tú. ¡Dios! ¡Lo follan! ¡Uuuh! ¡Que se lo follan! ¡Pusheadles! ¡Pusheadle, gente! Se lo follan, ¿eh? No tiene vida. Mira, lo han dejado reventado. No se cura. ¡Pusheadle, gente! ¡Buah! Se la está liando. Se la están liando, ¿eh? Los tíos de arriba. La campeada, terrible. Sí. Se lo matan. ¡Coño! ¿Y el que le está metiendo, qué? ¡Oh, molestado! Yo creo que a lo mejor tiene lo del daño, ¿eh? ¿O qué? No sé, pero, hombre... Hombre, el daño hace el tío. No sé. Pero se lo ha matado con el sniper, ¿eh? No, pero con la OTS no queda uno antes. Aunque le ha dado todo mochas, por eso. ¿Tendrá lo del daño que no quita vida? Su OTS. ¡Uf! Puede ser mágico eso, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Porque es que le está reventando. Ya saca el sniper todo el rato. Te van a matar, ¿eh? ¡Qué malo es, por favor! A lo mejor sí que no quita vida, ¿eh? Sí, yo creo que solo quita de vida con el sniper, ¿eh? Como el que nos encontramos. Sí. ¡Pues lo matan! ¡Uy! ¿El service este qué? El service es muy bueno, también lleva... Ahora lo vemos. Lleva 12, ¿eh? Lleva 12, más que el cheto, ¿tú? ¿Eh? Te lo digo yo ahora mismo. ¡Yo a chetos también, tú! ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Va cargado, tú. Ah, no, no. El del auto sí que quita vida, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y el persiana este, tú? ¿Y es quién es esta? ¡Oh! ¡Oh! ¡El persiana, tú! ¡Oh! Sí, sí que quita vida, tú. ¡Oh! ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía, tú, eh! ¡Ponada! Tú, el otro va cargado también, ¿eh? Sí que quita vida así, tú. ¡Mira, mira, mira el otro! ¡Mira el otro! ¡Dios! Llevan los dos. Hay bloque. ¿Qué es el italiano también el otro? No serán colegues, ¿no? Sí, yo creo que sí. El otro yo creo que no. El persiana ese yo creo que no. No, el persiana no. Guay. Pero son italianos, ¿eh? Todos. ¡Pum! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ponadino Torres! ¡Oh! ¡Se le va a resear! ¡Qué malo! ¡Qué malo eres! Lo ha reseado ya. Sí, por cierto. ¡Ay! ¿Descuared Mod? ¡Hola! ¡Qué falso, ¿no? ¡Una baja! Yo creo que es más de un cheto, ¿eh? ¡Ay, Dios! Ya bueno, ya con esto son dos, ¿no? Pero... ¿Con qué es eso? Flashball. ¡Ah, vale! Super rara. Va con bipode, ¿no? ¡Eso va con bipode! ¡Eso va con bipode! ¿Pero qué es esto? ¡Veo infantería! ¿Has visto cómo ha apuntado? En plan full a través de las paredes. El inmortal. Sí, sí, sí. Full no tengo paredes, ¿eh? Literal. Sí, sí, sí. Con toda la tienda desbloqueada, también el tío este. El objetivo parece hostil. Pero... Te juega con el mando de la... De la NES, ¿no? Yo qué sé. Es muy super rara. El objetivo parece hostil. Este pago, chavales... Está extensible. Conchetos. Tú. Diez horas jugando conchetos. Diez putas horas, tú. Qué animal. Vaya animaloide, tío. Vaya animal, ¿eh? Tío. Esto no tiene ningún tipo de sentido, ch. Vaya dos, tú. Mira, se van a pillar la mierda esa. Hombre, el inmortal, ¿eh? Se mueve bien. ¡Ujú! ¡Ay! Yo creo que no... Esos tiros son muy difíciles darlos, ¿no? ¿Conchetos? No lo sé. Yo creo que son más fáciles darlos de normal que conchetos. Yo creo que depende del cheto, ¿no? Sí. Hemos visto achetos que las daban todas, ¿eh? Yo creo que las dan si llevan el... El Silent Aim, ¿sabes? Aunque no les den cerca, les da mocha. Acá por culo. Así de mal está el suiz, ¿eh? Por ejemplo. Claro. Porque tiene el aimlock en la cabeza, dispara y con la caída le da a saber dónde. Sí. Un poquito de neck. Con el Silent Sim que le daría a mocha, por ejemplo. Buah. Iba a matar al del coche sin comer... Ah, no. ¿A ver el del coche? ¿La funada que se va a llevar? ¡Ay! ¿Cómo te esquivas del coche, tú? No sabe ni perseguirlo. ¿La llevo o no? Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Va recto? Bueno. Toma. ¡Uy, buah! Va loca la mira, ¿eh? Six Service. El Six Service también cuidado, ¿eh? No, no. Sí, sí. Van los dos cargadísimos. Van los dos cargadísimos. Y el otro está oliendo... Buah, me está... El Six Service está pegando unas a tomar por culo, tú. Yo voy a ver al Inmortale que se va a pegar en el hangar. Pues yo creo que lleva los mil bochetos, ¿eh? Sí, seguramente sean colegues. Ya gana el stream los dos. Ahora va a entrar al canal del Six Service, a ver si lo tiene. Y le reportamos los dos canales. ¿Pero que tenés a Inbot? ¿Querés puxear o qué? Imagínate lo malo que tiene que ser, en verdad, ¿eh? Tiene un tío arriba, el Inmortal, ¿eh? No lo sé. A ver. Sí, mira. Sí, 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 sí. Bochón. Sí, pues le está disparando el Six Service. Mira, le sube otro. Como el juego de los topos, tú. La ha pegado un mochón. Qué bien me hubiera venido la partida esa, ¿eh? Un poquito de wallhack. Mira. ¿Qué hace? Primo de buarcos. ¿La da? No, es que... No, porque... Ahora se la ha dado. Tan fuerte. ¿Pero sabes por qué? Porque tiene el Inbot de que le apunte a la cabeza. Porque claro, si el tío se está moviendo o lo que sea, no le da. ¡Uy, que se la dan! Buen aéreo, ¿eh? Qué lástima. Buen aéreo dentro para que caiga del... ...de el tejado. Se la dan, ¿eh? Yo creo que se la da el otro. Hay uno dentro, ¿no? Es el mismo. Yo creo que es el mismo. ¿Cómo sabéis si va cheto? Si falla muchos tiros, me dice uno, tú. ¡Hala! No, se la da el sick service. Ah. Me dice uno que por qué sabemos que va cheto, es tú. No, no lleva. Son buenos y ya está. Yo creo que son pros, ¿no? Los dos. Ah, sí, sí. Son buenos y ya está. Mira, mira cómo le da la partida al sick service, tío. Cómo le da la partida. Ah. ¿Cómo domina el sick service, tío? Cómo le da la partida. La chapa está bastante bien. Cómo lo sigue, ¿eh? Cómo lo sigue para... Ah, lo está vacilando. Ah, que lo quiere que lo mate el otro, tío. Que lleva cero kills. ¡Ay! No, 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 no. No son chetos, ¿eh? Para nada. Frank Castle. No son chetos, caballero. O sea, son... ¡HOLO! ¿Has visto eso? Sí, si le date eso, ¿no? O sea, son chetos, pero muy malos. Bueno, así se ha hecho un chopepardos, ¿eh? Esto lo hacemos nosotros, Will. Y hacks. ¿HOLO? Eso es verdad. ¡Ay! Sin hack, seguro. ¿HOLO? No lo puedo llamar al fuego por ti, la verdad. Yo lo estoy encantando. El persiana llega a cero kills, el pobre. El persiana le dejarán al último, ¿no? Tienen pinta de ser colegas, ¿sabes? Son todos italianis. Persiana mía. ¡Hala, hala, hala, hala! Les queda dos. 29 y 23, ¿eh? ¿Y la lobby cuando ha empezado? O sea, ha empezado con 60, 70. 80 o así, creo que éramos. Nadie, el inmortal ya matando a Peña. ¿Le voy a dejar al último? Nada, me va a pusiar con el estimulante, ¿eh? ¿Tío? ¡HOLO! ¡BRAVO! ¡BRAVO! Bueno, ahora toca lo bueno. Reportar a este chaval, ¿eh? Sí, ahora lo reportamos. Bueno, que yo lo he reportado ya dentro del juego. Lo digo en Twitch. Sí, lo reportamos también en el canal de Twitch. Voy a buscar... Ahora voy a mirar si el otro también tiene el canal de Twitch y lo reportamos también. ¿Cómo es? S-I-C-C-SERVICES. A mí no me sale el otro. No, a mí tampoco. A ver. Vaya berritos va a haber aquí, ¿eh? Había como 15 personas, creo. ¿SERVICES es? ¿SERVICES? Sí. A ver. ¡Go to Twitch! ¡Go to Twitch! ¡No se reportó! ¡Bravo! ¡Praz! ¡Opa! ¡Se te han salido, tú! Bueno, pues ahora tengo el momento guapo, que hay que saber cómo se hace, que voy a reportar ninguno, yo creo, ¿eh? Sí, 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 yo sí, yo sí, te lo digo. ¿Cómo lo reporto tú en la partida? ¿Me lo has reportado los dos, no? Igualmente. Sí, en la partida, yo quiero reportarle aquí en Twitch. Vale, mira. A ver, que me sitúe un poco. A la derecha, ¿no?, de abajo de seguir. No, no, o sea, los tres puntos, denunciar, le das, ¿cómo era, tío?, ¿dónde está el problema? Creo que es... ¿En otro lugar? No, no, en un stream, creo. En un stream en directo, videoclip, ¿no? Sí. Sí. Dame más opciones. Siguiente. Trampas en un juego en línea. Ahora. Trampas en un juego en línea. Aquí pongo... ¿Utiliza hacks? Sí, yo he puesto aimbot y de todo súper descarado he puesto. Y enviar informe. Vale, informe enviado. Y voy a ver... A ver, ¿se le guarda el directo? Ah, no se le guarda el directo, tú. Pues nada. No sé si nos van a reforzar, ¿eh? Mira, va de equipo con el SIG Service, con el persiana no va. Sí, el persiana se acaba de ir. Ah, pero estaba en la parte del persiana. Sí, se acaba de ir de la... De la... Ah... Al carrer, bloqueado, hijo. Ah... Que ascazo, ¿eh? Que ascazo, ¿eh? Que ascazo, ¿eh? Gracias.